Contribuyendo al cuidado del medio ambiente, la Municipalidad Distrital del Tambo, a través del Programa Municipal Educa, llevó a cabo la premiación del concurso de reciclaje escolar a las tres primeras instituciones que lograron ocupar los primeros lugares. Este concurso, que forma parte de las actividades de sensibilización ambiental, tuvo como objetivo principal incentivar la separación y manejo adecuado de los residuos sólidos entre los estudiantes de las instituciones educativas del distrito. La entrega de premios fue realizada por el alcalde del distrito, Julio César Yayico, quien destacó la importancia de educar a las nuevas generaciones sobre la responsabilidad ambiental y el impacto positivo que el reciclaje puede tener en la comunidad. Sí, justamente aquí tenemos este trabajo que se ha hecho durante dos meses, un trabajo muy titánico y también bastante importante porque esto de la contaminación y el impacto ambiental que estamos sufriendo en los últimos años, estamos viendo que el programa Educa le está dando mayor, mayor trabajo a todos los que son los colegios y las instituciones. Y aquí tenemos pues los colegios como Marqués Castilla y los del SEMEPA que han participado y han llegado pues a los primeros puestos y estamos justamente dándoles hoy la premiación respectiva conjuntamente con el señor Alcalde. ¿Cuál es el objetivo de estos concursos, Julio? Justamente saber separar, es decir, saber dónde deben ir los plásticos, dónde deben ir los vidrios, dónde deben ir la parte orgánica, la parte inorgánica, los inservibles. Este trabajo lo estamos haciendo con la finalidad de que la segregación en el tambo en algún momento sea posible y se haga manifiesto en todas las circunstancias. ¿Cuál sería la recomendación para la población? Bueno, tenemos que hacerlo y yo sé que se hará en algún momento. Tenemos que saber separar lo degradable y lo no degradable. Justamente va a ser un proceso donde ya nosotros tengamos que trabajar a nivel de sensibilización y concientización a la población, pero la población también en su momento tendrá que apoyarnos como tal porque si no, esto no llega al objetivo. Yo le solicito al tambo que dé a buscar el ritmo y seguro con ustedes. Muchísimas gracias, señor Benito.